Posiblemente el mes que viene, señor vecino de San Andrés de Giles, le toca en el timbre y le quiere hacer una encuesta. Bueno, es una encuesta que va a realizar la Oficina de Estadísticas en conjunto con, no me quiero equivocar, con la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una encuesta de hogares y empleo que va a llevar a cabo la Oficina de Estadísticas y como siempre le pedimos que ella siempre viene a visitarnos y a contarnos de esto, la tenemos a Magalí Méndez acá, a la que estoy agradeciendo lo que venga. Gracias, Magalí. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos siempre, por tenernos en cuenta y bueno, en esta nueva etapa que vamos a comenzar, está bueno que vengamos también a explicarles a ustedes y a los vecinos de qué se trata este operativo. Es importante porque ustedes hasta ahora estaban trabajando con datos sacados del Censo Nacional, ¿verdad? Esto va a ser puramente local, es un laburo puramente local. Exactamente, sí, además, en principio el objetivo principal de esta encuesta es relevar datos socioeconómicos, laborales, demográficos y de las viviendas como también los a bordo del Censo, pero teniendo en cuenta que la última información con la que contamos es del 2022 y esta va a ser del 2024. Los datos actualizados es sumamente importante contar con, obviamente, los datos que se van a recabar a partir de este operativo y bueno, en principio, para qué sirven esos datos se preguntarán también, no solo ustedes, sino los vecinos, para poder implementar en cuanto a la información que recabemos, políticas públicas, que los tomadores de decisiones vean cuál es el resultado de esta encuesta, una vez que terminemos el operativo, obviamente, y analizar, de acuerdo a las circunstancias que se nos presenten, cuáles son las cosas que se pueden poner en práctica a partir de estos datos, ¿no? Como siempre decimos, el dato es la foto de la realidad y bueno, hoy en día vamos a poner en marcha este operativo que van a ver también en la calle la gente censando. ¿Tienen preguntas diferentes al Censo o el relevamiento de datos es similar? ¿Por qué, o sea, en general el Censo se hace cada 10 años para justamente tener esa posibilidad de políticas públicas? ¿Por qué ustedes deciden hacer esto ahora teniendo dentro de todo datos recientes? Sí, los datos son del 2022, como te decía, que los venimos abordando sobre el Censo Nacional de Hogares y la población en general. La gran diferencia que tiene este muestreo, este cuestionario nuevo que vamos a implementar es que es un muestreo justamente de una porción de las viviendas de San Andrés de Giles, no es el barrido que se hace en el Censo, que es casa por casa, se seleccionan y esto tiene que ver con la Dirección Provincial de Estadística que generó el radio que podía representar y la muestra representativa la generó la misma Dirección Provincial de Estadística. A partir de esa muestra y de esos hogares que se van a relevar, que son alrededor de 1.200 hogares, se implementa esta encuesta, son dos partes tienen la encuesta, la familiar y la individual, y se abordan datos como las condiciones habitacionales en las que viven, que ya lo hemos hablado también cuando hemos venido a presentar los datos del Censo, y lo que tiene de relevante sobre todo son los datos del empleo, sobre ingresos, por ahí estos son temas muy sensibles que queremos que la población entienda en principio que la encuesta es anónima. Entonces que no tengan problema de contestar, que presten colaboración, que los chicos son, los encuestadores son de San Andrés de Giles, son vecinos, van a estar identificados con sus credenciales respectivas, tienen también un QR que van a poder escanear si la persona quiere saber si de verdad es el encuestador que garantiza a la provincia que esté en la calle censando, y principalmente esto de que por ahí el vecino no tiene ganas de contestar las preguntas y demás, pero que trate de colaborar, que no solamente contribuye a la provincia, sino localmente es muy importante los datos que se van a generar y la información que vamos a obtener de ahí. Ahora, a diferencia del censo nacional, ustedes van a hacer algo más local, van a poder tener una foto más prolija, digo yo, de la situación, porque no es la misma situación del Villa Manchi, que el barrio Família Propietaria, ni el Bicentenario, o sea, cambian las realidades ahí. No sé si eso se va a poder ver en esa encuesta, vos qué decís. Sí, claro, los segmentos están divididos a lo largo... Por ahí el encuestador de un censo nacional, censo San Andrés de Giles, ¿no? Y por ahí tienes una mirada un poco más ahí, más detenida en cada lugar. Exacto, sobre todo por esto que te digo de que es una muestra representativa, se escogen hogares de acuerdo a los segmentos y a la distribución de San Andrés de Giles, de manera que abarque la mayoría o la totalidad del campo, o sea, de San Andrés de Giles, de la ciudad, y dentro de esa muestra es la representación, como decís vos, de los barrios y de los distintos segmentos que están distribuidos a lo largo de todo el territorio de San Andrés de Giles. Las localidades no se censan, en este caso, solamente es planta urbana. Es una encuesta que se realiza todos los años en San Andrés de Giles, es la primera vez que se va a implementar, por eso es que estamos tan entusiasmados en llevarlo a cabo porque es un proceso bastante arduo el que se hace de selección de personal, obviamente de los encuestadores, y todo lo que tiene que ver con el trabajo de campo. Están en este momento realizando las capacitaciones que finalizan la semana que viene y ya el 30 de octubre salimos a la calle. ¿Cuántos son? ¿Encuestadores? Alrededor de 30. Ah, bien. Sí, son alrededor de 30, también están coordinadores y supervisores, cada uno tiene asignado un grupo específico de encuestadores para atenderlos ante cualquier necesidad, cualquier eventualidad que suceda, pero bueno, como les repetía, nosotros queremos tal vez que el vecino entienda la importancia de estos datos, se preste a que se le pueda hacer esta encuesta, son preguntas de su habitación, o sea, de su lugar donde recibe, de su vivienda donde reside, y también estos datos por ahí un poco más sensibles, como los del trabajo, los ingresos y demás. Vuelvo a repetir que es una encuesta anónima, entonces lo que confíen que esos datos a nosotros, aparte de estar respaldados por el secreto estadístico, no son personificados, digamos, nosotros no sabemos quién nos va a responder la encuesta. No pedimos nombre, apellido, no pedimos ciertos datos personales, no se piden, solamente un nombre de pila que pueden decirnos cualquier otro nombre si nosotros no sabemos cuál es el real. Entonces es lo único que se va a pedir para identificar la encuesta, pero después ningún dato privado ni ningún dato que por ahí ellos sientan la vergüenza o por ahí no quieran responderlo, eso también. Claro, quizá que se pueda comunicar la importancia de tener los datos más fidedignos para así después poder tener las políticas públicas, o también tener esta foto más real de cuál es la situación que tiene la ciudad. Sí, sin dudas. Estos domicilios, por ejemplo, el vecino no sabe que van a ir a tocarle el timbre, o sea, eso de sorpresa nos enteraremos en 30 si alguien nos toca el timbre en casa. Sí, por eso estamos haciendo esta nota para que estén sobre la visita, porque sepa la gente que le pueden tocar el timbre, que colabore. ¿Cuánto hace que funcionan las oficinas? Un año y medio casi va a ser. O sea que hace dos años y medio no había ningún dato en San Andrés. Más, no solamente los que alojaban los censos anteriores, ¿no? Sí, por eso también recalcamos la importancia de esta información nueva que se va a recabar. Yo creo que hay que hacer hincapié en eso, Magalí, ¿no? Sí. Y lo importante aquí es tener datos, ¿no? Para una persona que quiere invertir, poner una industria, saber cuál es la realidad socioeconómica del lugar, ¿no? Porque por ahí estás tomando una mala decisión, ¿no? O por ahí te estás perdiendo a tomar una decisión que va a ser muy buena. Sí, seguramente. La característica mayor de esta encuesta, nosotros le ponemos el ojo en el empleo, sobre todo por las cuestiones laborales hoy en día, que son un poco más complejas que seguramente el año pasado. Lamentablemente el año pasado no tuvimos la posibilidad de implementarlo. Hubiese estado bueno ver el contraste, pero bueno, el año que viene, si todo sale bien, volveremos a implementarla y veremos la evolución de los datos y cómo se presentan al día de hoy, porque para nosotros también es nuevo el relevamiento y poner la gente en la calle a censar, también es todo un operativo que se genera, que te genera también cierta incertidumbre de cómo va a salir, ¿no? Que queremos que salga, obviamente, y le estamos poniendo todo para que salga como tiene que salir y los resultados sean los que, los fidedignos sobre todo, ¿no? Seguramente. Y a partir de ahí, los tomadores de decisiones van a saber qué hacer al respecto sobre los resultados que arroja la encuesta. ¿30 personas que se reclutaron cómo? Las 30 personas se reclutaron con diferentes perfiles, que nos lo sugiere la provincia, ciertas características que debían tener. Obviamente se reclutaron muchas más, se redujo un poco la base de datos. Pero que fue por invitación, digamos. Exactamente, exactamente, sí. De acuerdo a los perfiles que nos sugirieron, salimos a buscar la gente que creíamos era interesante tener también haciendo el trabajo de campo, porque se necesita de mucho compromiso también por parte del encuestador. Y, obviamente, las capacitaciones demandan tiempo, demandan actividades, tienen que hacer ciertas tareas para poder simular de alguna manera la encuesta que van a hacer, como para tener un poco de conocimiento al respecto. Es necesario porque pueden surgir eventualidades o preguntas o repreguntas que el encuestador tiene que saber cómo responder. Y de todo eso nos estamos encargando en la capacitación, que la estamos haciendo junto con la Dirección Provincial de Estadística. Bien, decías que salen a la calle el 30, martes 30. ¿Va a ser ese el único día o son varios días? Perdón, 31. Miércoles 31. ¿Es ese único día o van a estar varios días? Un mes. Ah, un mes completo. Exactamente. Perfecto. El mes completo es un relevamiento intensivo, que hay que responder cierta cantidad de encuestas. Generalmente hay un nivel de no respuesta, que puede ser que no se encuentran en el domicilio o la gente por ahí no tenga ganas de responder. Se insiste sobre los que no se encuentran en el domicilio y por ahí te llevan unos días más. Pero tenemos el plazo para hacerlo en un mes y, bueno, le vamos a poner toda la energía para que lo podamos hacer. Una vez que me tocas el timbre, te hago pasar o no, qué sé yo, ¿cuánto dura la encuesta? ¿Cuánto más o menos? Son varias preguntas. Todas van a tener que tener una disponibilidad de tiempo. Todavía el simulacro de cuánto puede llegar a tardar no lo tuvimos en la capacitación. Vamos a finalizar el lunes la capacitación virtual y el martes se hace una capacitación presencial que viene la gente de provincia a capacitarnos. Tiene una duración aproximada de 4 o 5 horas esa capacitación, así que es bastante intensiva. Y ahí vamos a saber más o menos los tiempos también de la encuesta. ¿Pero son muchas preguntas? Son bastantes, son bastantes preguntas. ¿Preparen el mate? Exactamente. Es un cuestionario extenso, lo vamos a hacer lo más simple y ameno posible. Obviamente los encuestadores van a poner la mejor predisposición para que esto se logre de esa manera. Y, bueno, tener también un contacto con el vecino, entenderles y explicarles de qué viene la encuesta, por qué pedimos esos datos y que entiendan esa importancia de estos datos, como decías vos, sobre todo para conocer la realidad y la foto de San Andrés de Giles específicamente. Bien, y a mí me interesa también preguntarte si piensan o lo proyectan en algún momento también este tipo de encuesta en lo que son las localidades o en la zona rural, que, por ejemplo, cuando fue el censo, yo vivía en la zona rural en la época del censo y ni siquiera se ha llegado. Y son zonas que quedan bastante fuera del mapa al momento de también hacer un relevamiento de cuántos vecinos son los que están viviendo, en qué condiciones, de qué manera. También para después pensar, no sé, los trazados de cómo se saca la basura de los campos, los caminos, las asistencias. Seguramente eso, como te decía, queda a cargo de la Dirección Provincial de Estadística, sobre todo porque el muestreo debe ser lo suficientemente representativo para que el dato sirva. Claro. Si no por ahí... Es muy particular. Exactamente. Por ahí se puede censar localidad por localidad, y son bastante chicos las localidades y las viviendas serían fáciles de censar. No lo sé si la provincia lo contempla. En este momento están contemplando las áreas urbanas por la cantidad de viviendas que hay para encuestar. Como son viviendas particulares las que se encuestan, en este caso no se encuestan las viviendas colectivas como son los hogares... Departamentos, no. No, no, viviendas colectivas se refiere a los hospitales, hogares geriátricos, cuarteles de bomberos donde por ahí se alojan cierta gente. Las viviendas colectivas quedan afuera de este relevamiento solo se elevan viviendas particulares. ¿Y el foco está puesto en el empleo esta vez? Sí, la realidad es que la variable del empleo es la más novedosa porque en el censo no se evalúan ese tipo de variables tan puntuales como los niveles de ingreso, cuánta gente trabaja en la casa, qué cantidad de hogares hay dentro de una misma vivienda porque puede pasar que haya mucho más de un hogar dentro de una vivienda, eso también se evalúa particularmente, cuánta gente contribuye económicamente a la solvencia de los gastos del hogar, cuántas horas trabajan por jornada, si es un empleo en blanco, si es un empleo en negro, si tienen más de un trabajo. Todo eso en el censo de población, en el censo que ya nos hicieron en el 2022, no se evalúa de manera tan profunda. Esta es la oportunidad para hacerlo. Sumamente interesante, sobre todo porque ha cambiado mucho la lógica del empleo. Antes quizá uno esperaba el empleo, no sé, en blanco en relación de dependencia y hoy en día hay emprendedores, hay muchas formas diferentes, así que es sumamente interesante que pongan el foco ahí. Sí, además, por ahí hoy se necesita tener más de un empleo también. Entonces eso va a reflejarse también sobre la sociedad, sobre, perdón, la realidad socioeconómica del lugar y la que estamos pasando como país también. Sí.